El equipo de abogados del exmandatario Ricardo Martinelli, los abogados del exmandatario recientemente han revelado que podrán seguir apelando a la decisión del juez. Bienvenido el señor Sidney Citón. Bienvenido. Buenos días, un placer saludarme a todos ustedes. Gracias a usted también por atendernos y por concedernos estos minutos. Sabemos lo complicado que debe estar en estos momentos estudiando el caso. Abogados, háblenos de cómo está el panorama entonces ya emitida la resolución del juez Edwin Torres en los Estados Unidos que dice que es viable la extradición de Ricardo Martinelli. ¿Cómo ven ustedes en estos momentos el caso? En primer lugar, para las personas que nos están viendo es importante que nosotros hagamos algunos conceptos previos. Nosotros informamos que Ricardo Martinelli es un perseguido político porque en la República de Panamá los procesos contra los aforados, como el caso de él, solamente son de única instancia. Por un lado, por el otro, nosotros tenemos aquí en Panamá la situación en donde los magistrados de la Corte Suprema de Justicia simultáneamente ejercen el rol de magistrado fiscal y de magistrado juez en los casos contra Ricardo Martinelli. Eso rebasa todo entendimiento de la lógica y de lo que son los convenios y tratados internacionales de protección de derechos humanos. Eso para ponerlo en contexto. En segundo lugar, también nosotros queremos señalar que dentro de las expectativas de este proceso, nosotros teníamos una valoración de que esto podía ocurrir. No éramos ajenos a esa situación. Frente a ello, entonces, la defensa se aboca justamente a producir un recurso de habeas corpus donde un juez de Distrito Federal va a conocer en primera instancia de la acción de habeas corpus. Y de ser adverso a ese resultado, naturalmente entonces acudiríamos ante la Corte de Apelaciones Federal con sede en Atlanta. Es decir, la defensa aún tiene recursos que no tendría aquí en la República de Panamá. En la República de Panamá, todos los procesos contra los aporados, contra aquellas personas que tienen una condición especial por el cargo que ocuparon, resulta ser que son de única instancia. Aparte que es importante señalar que aquí en la República de Panamá, todos los fictales y todos los jueces no gozan de independencia porque ninguno ha llegado a su posición producto de un concurso de oposición a méritos. Por eso es que nosotros hemos puntualizado que en Panamá, en materia de justicia, se viene un Estado salvaje. O sea que ustedes van a hacer todo para lograr que no llegue entonces a enfrentar la justicia en Panamá el propio ex presidente. ¿Cuándo presentarán este recurso adicional que ustedes dicen en la Vias Corpus? Usted tiene que tomar presente de que a este gobierno del cual el presidente actual fue vicepresidente de Ricardo Martinelli y de ahí se genera, obviamente, por haberlo votado del puesto de canciller de la República en el gobierno pasado, de ahí se generan los odios. Nosotros somos conscientes de que le quedan 22 meses en el poder. Nosotros tenemos el tiempo justo y necesario para que en Estados Unidos continuemos con las acciones que pretenden, obviamente, el reconocimiento de los derechos que a él le han sido negados en la República de Panamá. Nosotros apelamos a un juicio justo. Ese juicio justo no se dio en la República de Panamá. Y por eso lo reclamamos en Estados Unidos. Aunque en Estados Unidos solamente el tema se debate sobre si es admisible o no la extradición hacia la República de Panamá. Así que nosotros vamos a seguir presentando los argumentos, las acciones que sean pertinentes y esperamos entonces que en una instancia superior exista el reconocimiento que el magistrado Torres le negó en primera instancia. En esta oportunidad ustedes también han venido diciendo que van a insistir en estas acciones, en estos recursos que tienen. ¿Qué pasa con la libertad bajo fianza? ¿Podrían también seguir intentando este recurso legal? Fíjese, el magistrado ha tomado su decisión. Frente a esa decisión nosotros, por estar en desacuerdo, justamente se va a acudir a la BES Corpus. Y uno de los argumentos del magistrado es de que el tratado bilateral suscrito en 1904 entre Panamá y los Estados Unidos le permiten a él adosar la Convención de Budapest de 2014 de los delitos cibernéticos a la Convención firmada en el año 1904, aun cuando los hechos que se les digan a Ricardo Martínez y ocurrieron antes de la entrada en vigencia de esa Convención del año 2014. Esto es absurdo porque acuérdense que hay una Convención de la Haya sobre el derecho de los tratados que dice que usted no puede aplicar de forma retroactiva una Convención a menos que esta indique lo contrario. Y resulta ser que esta Convención de Budapest no dice que puede ser aplicada retroactivamente. Ese tema de la retroactividad, por supuesto, que va a ser abordado nuevamente. Pero también es importante mencionarle a los que nos están viendo. Se dice por parte del juez de que hay una causa probable. ¿Qué es una causa probable para los norteamericanos? Es simplemente el convencimiento en un 4, en un 5% de que podría existir la comisión de un hecho punible. Diferente a la causa cuando existe una causa en donde se exige en un proceso penal que exista más allá de toda duda razonable el convencimiento de que la persona es culpable. Cuando hay un convencimiento más allá de toda duda razonable, estamos hablando de más de un 85%. Es decir, causa probable es cualquier cosa. Y es por eso entonces que nosotros vamos también justamente a puntualizar en los recursos de que esa causa probable tiene que estar cimentada y fundamentada de manera correcta. No puede ser que el magistrado Torres, dentro de su argumentación, ha dicho de que los argumentos del gobierno le parecen sólidos, pero no explica cómo ni por qué no hay un análisis, no hay un sustento o una fundamentación. De eso se trata entonces a que los superiores jerárquicos del magistrado Torres revisen su actuación. Fíjese, abogado Citón, nos quedan apenas menos de dos minutos de entrevista, pero no quisiera despedirme sin conocer cómo van a ser ustedes en el caso hipotético que en las próximas horas se ha extraditado el ex presidente Ricardo Martinelli a Panamá. ¿Cuál sería la defensa entonces? ¿Cómo va a ser la actuación de la defensa toda vez que ha venido usted denunciando que las condiciones de justicia en su país no están dadas para enfrentar la ley? No hay independencia de poderes, sobre todo el poder judicial. No se puede producir la extradición porque obviamente se está anunciando la interposición de un aviaporte. Mientras esa situación no se resuelva, en primera y si es necesario en segunda instancia no se puede trasladar en extradición porque no hay un fallo en firme. En consecuencia, esas dos instancias, estamos hablando que de acudir a ellas, rebasan los 12 meses para que exista una decisión. Luego de eso también existen otros mecanismos de otros recursos que de ser necesario nosotros anunciaríamos posteriormente. Pero lo importante de todo esto es de que en Panamá no existe justicia. El presidente de la República le acaba de reclamar al presidente de la Corte Suprema de Justicia porque la Corte se atrevió en una acción de amparo de garantías constitucionales a desechar uno de los casos que le tenían a Ricardo Martinelli por la compra de unos radares a Italia. Entonces, ¿cómo es posible que un presidente de la República públicamente exhibe al presidente de la Corte Suprema de Justicia porque se ha producido un fallo que para su conveniencia no es correcto? Entonces, estamos frente a un Estado salvaje, donde no hay independencia judicial, en donde los fiscales y jueces, al igual que en Venezuela, son nombrados de a dedo. Eso ocurre en la República de Panamá. Mire, desde 1903, en Panamá, quien domina el poder ejecutivo controla los tres órganos de poder del Estado. Eso se lo puedo sustentar con historia. Eso se lo puedo sustentar con hechos que hemos vivido en nuestros 30 años de ejercicio profesional. En consecuencia, una de las debilidades de nuestro sistema es que carecemos de independencia entre los tres órganos de poder del Estado. Y eso ha traído un problema de arrastre desde que somos República. Este es un problema que data desde cuando nos independizamos de Colombia o desde cuando Estados Unidos nos ayudó a independizar de Colombia. Y aquí todos y cada uno de los miembros del Ministerio Público y del Poder Judicial están arrosados al poder político. Cada cinco años que se cambia de Presidente de la República, todos los magistrados van en fila hacia el Palacio de las Garzas a rendirle pleitesía al nuevo presidente. Ya faltan 22 meses para que acabe este mandato. Usted puede estar seguro de que los magistrados harán lo propio cuando sepan quién va o se aproxime a Palacio en las nuevas elecciones del 2019. Bueno, así vemos el panorama bastante, en estos momentos bastante dificultoso y mucho el trabajo que tiene que hacer la defensa en las próximas horas. Conocemos de la detención desde el 12 de junio del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. Muchas gracias a Sidney Situón, miembro de la defensa. Muchas gracias, abogado. Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo. Amigos, esta ha sido una entrevista a Sidney Situón, miembro de la defensa del ex presidente Ricardo Martinelli, conversando con nosotros sobre la perspectiva que se tiene sobre este caso. Con esta información vamos a una pausa y enseguida volvemos con más de C24 Noticias. ¡Gracias!